El primer caso se presenta en el centro de Tuluá, donde las unidades de policía están haciendo un registro a personas y en antecedentes aparece una persona solicitada por un juzgado por violencia intrafamiliar. En el momento se verifica si está vigente la orden de captura y el juzgado confirma que sí está vigente. Entonces se le leen los derechos de capturado y se procede a capturar a la persona y ponerla a disposición del juzgado. Tiene un caso que se presentó aquí en el municipio de Tuluá, donde agrede a varias personas. Tenemos también otro caso donde se aprende un menor de edad, el cual agrede a su padrastro con un cuchillo. De acuerdo a esto se realiza el procedimiento con infancia y adolescencia, donde es trasladado la persona ante la fiscalía para verificar el caso en la situación del aprendido. Este caso, el tema del aprendido, ¿el padre alcanza a ser lesionado en el estado de salud? Sí, en este momento se encuentra en el hospital, siendo atendido y tiene un pronóstico estable.